Son de todos los días que me pongo a pensar Mira a los 5 putos que me vinieron a rezar Vinieron a quebrar mi casa y me vinieron a lanzar Me vinieron a perguiarme, me vinieron a tirar Me vinieron los pobres, han pedido que yo estoy Mira como iba a bailar, nada me gusta delante Nada me puede ser que todos me exprimen y todos me dieron Se espantaron porque a vos le tiene miedo la policía Mira que la policía la vino a hacer Vinieron a matar gente inocente Vinieron a buscar que yo estoy bien cabrón Yo soy aquel que la vino a buscar pa' que la estiman Nosotras celebrando una party que estamos aquí Yo soy aquel que también estoy Mi nombre es aquel radical El único original que existe en este mundo Mira que el elenco que le digo que así estoy Y Diana me eriza por rato y rato Yo no soy aquel, yo inocente estoy Si es que les canto, les canto por la policía Pues son hijos de desgraciados Yo quito la vida, donde miren no les tengo Yo soy aquel criminal que siempre no me doy Si me vinieron a esta rodita, aquí estoy Llévenme y les digo, llévenme en la cárcel Yo soy aquel criminal que siempre existe La andera es mi apellido y siempre voy Y todos los días si aquí estoy Mira los momentos que me pongo a pesar Oiga gente Pobrecitos que viví con mi madre Y aquí les digo que porque nunca jamás Hay que respetar Hay que respetar Hay uno de los higua putas Porque hay que matar A todos los higua putas Y 10 Que lleguen aquí otra vez Solo me pueden llevar Igual regresan Y les voy a cantar la misma canción Mira que es que les digo Vivo de mutuo Es